Hola que tal, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal Lo primero, desearos unas felices fiestas y un próspero año nuevo 2020 Hoy lo que os traigo es un libro de firmas para una boda Como veis es muy especial, en la temática es un poco el mundo Disney Y ya veis, los colores que he elegido, bueno que me han pedido más bien Son granates, así borgoña, toques de plata y rosas Y como veis pues he creado varias capas, los protagonistas son Mickey y Minnie besándose Que están pegados en relieve Luego lleva un fondo con el castillo y un marquito Por detrás es así sencillito Y vamos a verlo por dentro En la tapa como siempre un bolsillo para meter recuerdos La primera página pues le he puesto esta frase Que es la que me han pedido Y luego ya tiene varias hojas para poner fotos Son papeles de Disney Y de Mickey y de Minnie Ahí le he puesto Mr. and Mrs. Tienen bastante espacio para fotos de 10 x 15 cm y de 13 x 18 cm Este papel es preciosísimo Ahí he puesto sus nombres Y ahí he puesto una tarjetita Es una ventanita con un acetato Y la idea es meter la foto así por dentro Y que se vea Es que se prepara esa tarjetita para que peguen la foto en la tarjetita Y ahí pone siempre juntos Que son unas frases de unos sellos Yo creo que ha quedado un conjunto así muy especial Y en esta página lleva princesas de Disney pues La Cenicienta, La Bella y la Bestia Blancanieves Y esta página es entera de La Bella y la Bestia Un marquito para colocar una foto más pequeña Y una página así grande Que he dejado pues para que pongan una foto grandota Y ya vamos a empezar con la zona de firmas Lleva 20 hojas para firmas Blancas En las esquinas les he puesto un sellito Que ahora vais a ver con un poco más de detalle Son sus iniciales Y dos anillos Vamos, alianzas Se intercalan también plumas Con frases de boda Corazones Y las esquinas llevan ese troquelado de corazón Y poco más que contaros Este es el libro de firmas para la boda de Ezequiel y de Macarena Espero que os guste mucho Y nada, yo ya me despido Y os espero el año que viene Con un próximo vídeo Espero que os guste mucho Besucos cucos para todas y todos